¿Qué tal? Muy buenas tardes, estudio. Les estoy reportando desde la estación de policía de Arcadia, en donde han movilizado a docenas de sus oficiales para dar con el paradero de este sujeto. Véanlo bien, porque podrían reconocerlo. Está un poquito diferente, pero yo lo he visto aquí, ¿qué anda? ¿Y cómo se ve? ¿Una persona normal? No. ¿Cómo luce? Como un indigente y como que está loquito. Porque aquí pasó, por aquí en medio, y dijo a mi marido, bueno, ¿qué es lo que le digo? Yo creo que no está normal. Cristina Soria ha reconocido al responsable de aterrorizar a la comunidad después de atacar a dos mujeres el mismo día en Arcadia. El martes, agosto 25, tuvimos dos reportes de asaltos que pasaron cerca de dos escuelas aquí en la ciudad. De acuerdo a Guerrero, el sospechoso, descrito como un joven de 16 a 20 años de edad asiático, atacó a las 8.55 de la mañana a metros de la Dana Middle School en la avenida Primera. El segundo ataque fue a las 11 en el estacionamiento de Arcadia High School localizada en el 180 Campus Drive. El reporte es de que un sospechoso llegó por atrás de las dos víctimas, las abrazó como en forma de un abrazo de oso. El sospechoso después de inmovilizar a sus víctimas y con movimientos pélvicos contra el cuerpo de ellas satisface sus bajas pasiones para después huir corriendo. Es a la hora que entran los niños, mi hija entra a las 8.40, 8.20 a la escuela, a la high school, y a mí me gustaría que tuvieran más vigilancia porque esto es algo que es peligroso para ellas. La comunidad está alarmada. Y sabiendo que hay una persona de este tipo en las calles, pues ¿cómo va a dejar uno a sus hijos? Las autoridades hacen advertencias. Si andan caminando solas y miran algo raro, que inmediatamente avisen a alguien o a la policía que estén muy alertas de lo que está pasando alrededor. Por ahora la vigilancia se ha redoblado en las zonas escolares. Las autoridades han dicho que si usted se llega a topar a este sujeto en la calle, no lo confronten ni tampoco demuestre miedo. De inmediato repórtelo a las autoridades. Reportándoles en vivo desde Arcadia. Yo soy Socorro Cruz para Noticias 22 Mundo Max, la voz de su ciudad. Vuelvo al estudio. Vuelvo al estudio. Vuelvo al estudio. Vuelvo al estudio.